Gracias, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias al señor Temísto Cles Rosas, a su junta directiva, a Rubén Castillo Roner por invitarnos a compartir con ustedes esta tarde de experiencias en el béisbol, uno de los deportes que más pasión genera en Panamá, acompañado con el fútbol, no quiero crear conflictos en este tema. ¿No tienes otro micrófono para ponerme acá? Gracias. Bien, esta tarde tenemos una responsabilidad con los caballeros del béisbol a hablar de un tema que se ha denominado, después del Clásico ¿Qué? Bueno, ya nos han presentado a los dos panelistas, así que vamos directo al tema y quisiera iniciar enseguida con Luis Molina, preguntándole de manera directa ¿Qué nos deja el Clásico Mundial anterior y qué perspectiva vemos de Panamá en el Clásico Mundial que se nos avecina? Sí, buenas tardes, primero que todo para Panamá fue muy bonito pues haber participado nuevamente en un Clásico Mundial, como ustedes saben el Clásico Mundial empezó en el año 2006, ese fue el primer Clásico Mundial organizado por la MLB, en esa ocasión nosotros fuimos al Clásico Mundial pero como invitado, en ese tiempo no se hacían clasificaciones, lo que fue el año 2006 y después en el 2009 fueron los dos primeros Clásicos Mundiales era por vía de invitación, Panamá fue invitado a los dos Clásicos, pero una vez que el siguiente Clásico en el año 2013 sí tenía que irse por clasificación, lamentablemente los dos últimos Clásicos en las eliminatorias perdimos, el primer Clásico lo perdimos aquí, la eliminatoria en Panamá en el año 2012 que sorpresivamente nos ganó Brasil y si ustedes dicen wow pero Brasil no es conocido como un país con una historial rico en béisbol, ellos son famosos por el fútbol pero realmente ellos han hecho un trabajo grandioso allá en Brasil especialmente por la comunidad japonesa que la comunidad japonesa en Brasil es muy grande y ellos son los que desarrollan el béisbol en Brasil y no ganaron, en buena ley no ganaron, de hecho Brasil en ese Clásico no permitió ninguna carrera, algo que uno decía wow y se pensaba que ese era el equipo más accesible porque ahí estaba Colombia, estaba Nicaragua, estaba Panamá que tenían más historial deportivo en el béisbol que Brasil y gana Brasil. Bueno, pasó la página, vamos a la eliminatoria del 2017, nuevamente realizamos la eliminatoria nuevamente aquí en Panamá, por segundo año la hicimos aquí en Panamá y nos gana Colombia, otro país que su historia deportiva más que todo se enfoca más al fútbol pero ellos también están haciendo un trabajo muy grande a nivel de béisbol profesional y vuelva y nos ganan aquí en Panamá. Lamentablemente fue un golpe duro para todos porque teníamos una expectativa alta de volver a estar en un Clásico Mundial por tercera vez y primera vez como un país clasificado, no invitado. Bueno, la tercera como siempre se dice la definitiva, el año pasado en el 20 de octubre realizamos nuevamente la eliminatoria del Clásico aquí en Panamá y afortunadamente si lo pudimos lograr, ganamos, primero que eran dos equipos que clasificaban, estaba presente Nicaragua, Brasil, estaba Pakistán, estábamos nosotros y estaba Nueva Zelanda, eran los equipos que estaban peleando por dos cupos, afortunadamente pudimos clasificar de forma directa en dos partidos, el equipo se mostró muy bien, ni siquiera permitimos una sola carrera en todo el torneo y clasificamos como número uno, el siguiente cupo se lo ganó el equipo de Nicaragua ganándole a Brasil en un partido cardíaco. Y bueno, tuvimos la oportunidad nuevamente de estar en un Clásico Mundial, ahora por primera vez clasificado, nos toca un grupo en Taiwán donde tuvimos que competir contra Holanda, contra Cuba, el país sede, donde tuvimos una buena presentación, ganamos dos partidos, perdimos dos, no clasificamos la siguiente fase por el tema del carreraje, allí nos ganó Italia, pasó Cuba como primero Italia, pasó de segundo, nosotros nos quedamos por el tema de porcentaje de carreras permitidas que fue mayor de la que recibió Italia en ese momento y pasó a Italia. Pero bueno, pudimos ganar dos partidos, que esa es otra hazaña que logró el equipo de Panamá, ya que en las dos primeras ediciones cuando fuimos invitados ni siquiera habíamos ganado un partido en los Clásicos Mundiales, estando en grupos súper durísimos donde estaba Puerto Rico, estaba Cuba, estaba Dominicana, estamos hablando de potencia de béisbol y afortunadamente este año que pasó, en el mes de marzo, pudimos ganar nuestros dos primeros partidos en un Clásico Mundial y eso nos valió ya para clasificar para el próximo Clásico Mundial, así que no tenemos que ir a una eliminatoria, porque quedamos en una buena posición, había cuatro grupos de cada, en cada grupo había cinco equipos, los cuatro primeros de cada grupo pasaban para el siguiente Mundial, así que nosotros quedamos de tercero en nuestro grupo y por ende clasificamos al Mundial que va a ser dentro de tres años y esperemos que tengamos una buena participación también. Bueno, ahí notamos una evolución positiva del béisbol panameño, desde el punto de vista periodístico, ¿qué nos puede decir Luis Rodríguez acerca del Clásico Mundial que viene, que se avecina, donde Panamá ya tiene una participación? Bueno, gracias, buenas tardes. Primero, me siento emocionado de estar aquí y ver estos atletas que tengo enfrente, tanto a Butler como a Fraser, que crecí detrás de ellos, lo hemos tenido en Radio Panamá en varias ocasiones a Butler, la verdad que me siento emocionado de tenerlos aquí enfrente. Gracias muchachos por estar aquí y tratar de cambiar este país. Bueno, referente a tu pregunta, como ya lo dijo el compañero Molina, ya clasificamos, ¿verdad? Ya clasificamos al próximo Mundial por la posición que tuvimos y llegamos a un empate, pero en el famoso team quality balance, que es la que determina las posiciones, quedamos de terceros y logramos clasificar directo. Hay que planificarse, porque eso es en el 2026 y tenemos tiempo para planificarnos, tenemos gran camada de muchachos que vienen subiendo en ligas menores, más los que tenemos en grandes ligas, que esperemos pues que se les dé los permisos, que es el otro tema. Se les puede dar los permisos directos para que podamos contar con ellos. Y hay que seguir trabajando. Nosotros aquí en Panamá, la verdad que, mire, estamos en tiempo electoral, estamos en tiempo electoral, hay elecciones en todas las federaciones. Entonces, hay un tema grande, porque estos muchachos que son los que vienen al equipo grande, salen de las ligas aquí en Panamá, ya sean los que firman, los que van al béisbol profesional o los que se quedan aquí en el béisbol criollo. Y lastimosamente, pues, el grupo de en turno siempre, en el gobierno que sea, siempre son los que tratan de apoderarse o llegar a la junta directiva de las distintas ligas. Y entonces es un mecanismo que tenemos que no funciona, porque el presidente de la liga de corregimiento hace su elección, lo escogen. El presidente de la liga de directorial hace su elección, sale electo y escoge al provincial y el provincial a la federación. Pero la pregunta es, ¿quién fiscaliza para que cada uno de ellos, porque hacen su elección y Pandeporte le entrega a cada uno de ellos un certificado, una resolución que dice usted fue electo como presidente de liga, ¿para qué? Para desarrollar béisbol. ¿Y quién lo fiscaliza? ¿Quién determina a quién sabe que ellos hicieron o no hicieron liga? Porque aquí nos encontramos con sorpresa todos los años para tiempos electorales. Presidentes que aparecen de la nada de una liga que jamás se hizo. Entonces, no podemos permitir nosotros quedarnos callados, dejar que esto no funcione. Esto ya caducó de hace mucho tiempo. Estamos con un sistema arcaico donde usted llega a la categoría mayor. En la categoría mayor todo el mundo cobra. Ah, son profesionales. Somos profesionales, dicen los muchachos. Sí, es cierto porque todo el mundo cobra. Hasta que carga el agua cobra. Pero, ¿sabes qué pasa? De que no hay ente aquí. Aquí pasan dirigentes, pasan elecciones, el atleta va al torneo nacional. Y usted sabe cuántas provincias y cuántos atletas de estos que llevan año tras año que termina el nacional y el presidente de liga no le paga. Entonces, es un tema que hay que ver qué se hace. Porque el fanático, oye, pero ¿por qué tú no quieres jugar para tu provincia? Porque el presidente que está ahí hizo un contrato. Porque se le hace un contrato que tiene que estar registrado en Fedebey. Entonces, el atleta no quiere jugar para esa provincia y se van para otra. El fanático no entiende eso. Pero, a mí no me pagan. Soy profesional. Y entonces, ¿quién regula de que el contrato usted registraba en Fedebey? Pero a mí no me pagan. Entonces, son cosas que van año tras año y vicio tras vicio y que no tienen cómo resolverse. En estas cuestiones de las elecciones, hay muchas cosas malas que están pasando. Y hay que tratar de abajo hacia arriba porque el desarrollo del beibol comienza abajo. Comienza de las ligas pequeñas, de las ligas de corregimiento, de la liga distritorial, de la liga provincial. Y usted viene al nacional a poner en práctica todo lo que usted aprendió durante todas esas ligas. Pero, aquí venimos al nacional a coger condiciones y por eso vienen las lesiones. Entonces, no hay preparación adecuada. ¿Por qué? Porque no se juega. No se juega. Inventan una famosa liga que han inventado porque no hacen la liga distritorial para no hacer beibol. Ahora vamos a hacer una selectiva. Tres, cuatro equipos y ahí yo saco mi preselección. Entonces, ¿para qué tú escoges a un presidente de liga distritorial y a un presidente de liga de corregimiento? Porque no funciona. No trabajan. No hacen liga. Entonces, todos nuestros atletas suben. Vienen de categoría juvenil y de ahí vienen hasta que lleguen a la categoría mayor donde son captados unos que tienen la suerte y el talento para firmar. Otros que se quedan jugando en el bebé de corregio. Y de ahí nos sustimos todos. La verdad es que ahí vemos a estos muchachos año tras año jugando. Los que tienen la calidad van y representan a Panamá en un clásico. Los que tienen la suerte de firmar profesionalmente también los vemos en el clásico. Pero hay que sentarse a meditar qué sucede, qué está mal, qué no está mal para mejorar todo esto. La verdad es que el béisbol nacional anda por muy malos caminos en lo que es la parte esta, que fue liga de territoriales, liga provinciales, liga de corregimiento, federación. Y de ahí entonces el comité olímpico porque es la otra. Muy bien Luis, muchas gracias. Yo creo, estoy seguro de que tu mensaje va a llegar a los oídos donde tienen que llegar porque este foro de deporte de AP de cada día toma más fuerza. Tenemos una pregunta del público, no sé cuál de los dos, tal vez tú. ¿Cuál fue la diferencia en esta eliminatoria versus la anterior? Bueno, hablando del clásico, como le habíamos mencionado anteriormente, habíamos fracasado veces tratando de clasificar. Se tomaron los puntos que nos hicieron falta para poder competir en esta nueva edición. Primero que todo, la preparación fue mejor. Los muchachos se convocaron temprano. También ayudó bastante también en la fecha. Como fue en el mes de octubre, en el mes de octubre, ya prácticamente todos los peloteros profesionales ya estaban libres. Era diferente a las eliminatorias de antes. Las eliminatorias eran en el mes de febrero. ¿Y qué pasa? En el mes de febrero todos los peloteros profesionales tenían que irse a sus campos de entrenamiento de Estados Unidos porque ellos tienen que cumplir con su compromiso con el equipo que le está dando trabajo, a lo que ellos pertenecen. A diferencia de este año, el año pasado, perdón, en el mes de octubre, ya todos los peloteros de liga menores podían participar en el Clásico y pudimos tener una buena convocatoria de peloteros panameños que están jugando en los Estados Unidos y pudimos conformar un equipo competitivo a tal punto que ni siquiera recibimos una sola carrera. El picheo que tuvimos en el Clásico Mundial fue excelente. Tuvimos peloteros que están destacándose a nivel de liga menores. Les voy a mencionar un muchacho que se llama José Ramos. Ese muchacho fue clave en el equipo de Panamá en la parte ofensiva. Actualmente ese muchacho tiene 17 cuadrangulares jugando en doble A, en un nivel ya cerca de la grande liga. Y yo estoy seguro que ese muchacho dentro de uno o dos años va a estar en grandes ligas vistiendo el uniforme de su organización, que él pertenece a los dueños de Los Ángeles. Y esa fue la diferencia de que por qué tuvimos una mejor participación ahora, porque pudimos contar en esta ocasión con nuestros mejores peloteros que están jugando en los Estados Unidos. Muchas gracias. Quiero aprovechar esta coyuntura para preguntarles en este momento qué piensan ustedes de la preparación de los panameños que se perfilan para ir a grandes ligas. ¿Cómo ven esto? Bueno, realmente otro de mis trabajos, aparte de ser comentarista, yo soy scout de una organización de béisbol profesional que se llama Los Tigres de Detroit. Por ende, mi trabajo es evaluar peloteros desde temprana edad. Usted sabe que el béisbol es un deporte que necesita mucha práctica, pero además es un deporte caro. Yo siempre decía, y haciendo chiste a veces, con el fútbol, con una pelota tú juegas un partido, inclusive hasta alguna liga si es posible, pero en béisbol con una pelota no terminas un episodio. Y una pelota es cara. Una docena de pelotas te cuesta entre 70 y 90 dólares. Además, los implementos deportivos, el bate, el casco, el guante, todo eso tiene un costo altísimo. Y lamentablemente, aquí en Panamá, a nivel de la región Centroamérica somos potencia. De repente, un equipo o un país que nos puede competir de vez en cuando es Nicaragua porque juega mucha pelota, pero el resto de los países no. Ellos tienen un béisbol bastante ingenuo, por no decirlo malo, porque ellos se dedican a otros deportes. Pero si salimos del área de Centroamérica, entonces sí ya tenemos problemas para competir con Dominicana, con Venezuela, con Puerto Rico, Cuba, México. Nos están superando porque ellos juegan más béisbol que nosotros. Algo que yo valoro del fútbol panameño, y eso lo estamos viendo en los resultados con la selección nacional. Miren a la muchacha en un béisbol femenino, ya están en un mundial. Ganamos un torneo allá en Francia, quedamos segundo en la Copa Oro. Tenemos un equipo mayor competitivo que ya nos miran diferente. Ya somos número uno en Centroamérica porque ya superamos a Costa Rica, aunque le duela a los ticos, pero es así, así lo dice la FIFA. Pero eso no es cuestión de que las cosas salieron por así, ¿no? Allá hay un trabajo detrás. Y lo que es la Federación de Fútbol de Panamá ha hecho un gran trabajo y eso lo valoro. Aquí en Panamá se juegan dos ligas, la liga de clausura y la liga de apertura. Además tienen bases jugando las sub-15, sub-18, sub-20, etc. Y eso es lo que nosotros tenemos que copiar en el béisbol para que nuestros peloteros tengan mejor nivel a la hora de competir a nivel profesional. En Panamá solamente jugamos cuatro meses al año. Y yo siempre he dicho esto, que yo lo he hecho reiterada a veces. En Panamá entrenamos más de lo que jugamos. ¿A qué me refiero en eso? Aquí hay un equipo de béisbol provincial, ya sea Herrera, Chiriquí, Panamá Metro, etc. Entrenan tres meses, inclusive cuatro meses y se juegan un solo mes. Y el desarrollo no está en la práctica. La práctica es complemento del desarrollo. El desarrollo está en el mismo juego. Si lo vamos a ver a nivel de los Estados Unidos, en Estados Unidos el Spring Training dura un mes y se juega seis meses. Estamos hablando a nivel de grandes ligas y también a nivel de ligas menores. Un pelotero en ligas menores juega cinco meses. O sea, la cantidad de partidos que ese muchacho juega durante el año, ahí es donde viene el desarrollo de ese muchacho y sube su nivel. Es algo que no le estamos dando aquí a nuestros peloteros nacionales porque definitivamente jugamos muy poco. Muy poco y el pelotero no se desarrolla. Y ese es un mal que ya lo mencionó mi compañero Luis Rodríguez, que últimamente aquí no se están desarrollando las ligas distritoriales, las ligas provinciales muy escasamente. Usted va a ver al muchacho en la liga, en el torneo nacional y ya. Y se acabó el torneo nacional y después hay una baja grande porque no siguen jugando, no siguen entrenando y por ende no pueden desarrollar. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. Han habido varias preguntas. La verdad que me quedo con esta. Como fanático del béisbol que asiste a los partidos en rondas regulares, ¿qué se puede hacer para llenar los estadios para que los fanáticos de los equipos, aunque no clasifiquen, vayan a los estadios? Y tal vez eso puede estar ligado con el panel anterior, del incentivo al deporte, con la infraestructura de los estadios, pero a ver qué nos pueden decir. Sí, mira, primero, en el interior no hay problema porque en el interior el fanático va a sus estadios a apoyar a su equipo porque el estadio es accesible. Usted va a Chiriquí, está en el centro de David. Usted va a Puerto Armada y está en el centro de Puerto. Igual en Veragua, en Los Santos, en Cocle, pero vaya al estadio aquí en Panamá para ir al Rock Caru. Ese es un problema. No hay accesibilidad, no hay transporte. Por más que usted quiera ir a ese estadio, usted no tiene auto. ¿Cómo usted llega al estadio? ¿Cómo sale a las once, doce de la noche que se acaba un partido allí? Entonces hay que buscar los mecanismos. Ojalá que la empresa que está terminando de construir el famoso GDA, Juan de Mosten y a Rosemena, nos puede decir el próximo vez, aquí está el estadio para que usted vea cómo cambia. La gente va al estadio. Ahí creció mi amigo Luis Molina y ahí jugó Luis Molina su infancia. Ese es el estadio del pueblo, ese es el estadio en el centro de la ciudad. Eso cambiaría todo el béisbol, no tan solo en Panamá Metro, en toda esta área. Porque usted va a Chepo y el estadio de Chepo, que aunque no es un estadio, para mí es un campo de juego, está en el centro y la gente va. Usted va a Chame y la gente va en las provincias. Pero aquí en Panamá es difícil la accesibilidad, no hay transporte. Para estos partidos, que hay juegos de béisbol, usted tiene que tratar de hacer alianza con el Metro U. Ven acá, hay juegos de sábado a sábado. Vamos a que los buses estén aquí, nos puedan traer del ingenio al estadio y viceversa. Cuando termine el juego a las 10, 11 de la noche, cuatro buses ahí afuera para que te puedan sacar, aunque sea hasta la Transimio, hasta la Tuma Muerto o hasta donde sea. Pero no hay la accesibilidad. Ese es el problema. Los estadios están vacíos. Esa es una de las razones. Hay otras las razones por las cuales los estadios están vacíos. Pero principalmente en Panamá, esa es la primordial. La accesibilidad. Es muy, muy difícil llegar. Si usted llega al estadio, un clásico. Imagínese Chiriquí Metro aquí en el Rocarú. Tienes que llegar temprano. El transporte, el estacionarte, después para salir es un problema. Bueno, terrible. Muchas cosas que esperamos que cambien cuando con fe hay Dios de que se nos pueda entregar por parte de la empresa constructora ese coliseo que es patrimonio histórico de la humanidad, el Juan de Montenegro Semenas, que está en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que se ha perdido lo que se llama el fanático de a pie. Para ir al estadio el Rocarú tiene que ir en vehículo propio porque no hay un transporte público que te deje en el estadio. O sea, que ese fanático de a pie aquí en la capital no va a los juegos. O sea, y prefiere oírlo por radio o verlo por televisión si lo van a transmitir. Es algo que tenemos que corregir. Y esperemos que ahora que esté el Juan de Montenegro Semenas, ahí sí va a haber más acceso para que las personas que no tienen un vehículo puedan irse ya sea en autobús, en metro también. Se pueden ir en metro y caminar hasta el Juan de Montenegro y esperemos que eso mejore. Pero hay que terminar el Juan de Montenegro primero. Ok, gracias. Tal vez hay que trabajar en las alternativas para hacer más viable el transporte hacia el estadio Rocarú porque es cierto, nos queda muy difícil. Sin embargo, creo que no hay muchos espacios más al centro para hacer estadio aparte del Juan de Montenegro Semenas que esperemos que su reactivación le traiga vida nuevamente al béisbol acá en la capital. La tendencia, no ahora. Yo recuerdo cuando yo iba a los coliseos de basquetbol a ver los amigos que tengo aquí enfrente jugando, que estaban las profesionales en aquellos tiempos. Nosotros nos padeábamos los viernes y íbamos allá en aquellos tiempos en Nuevo Panamá a verlos a ellos jugar en los colegiales. Mi equipo estaba abilinado, pero yo me padeaba y lo iba a ver a ellos jugar. Pero mira, hay dos cosas que son importantísimos en el desarrollo de todo deporte. Porque un deporte como el Belvo, un deporte que es sumamente caro, lo que te cuesta montar un espectáculo de béisbol, una liga, a pesar de todo el esfuerzo que hace ahora con esta ley de incentivos y todas estas cuestiones que hay. Y aquí en Panamá que tenemos dos ligas, dos torneos, perdón, porque es la misma liga. Tú haces un torneo juvenil y antes el mayor subsidiaba al juvenil. Ahora es todo lo contrario. Ahora va más fanático al juvenil que al mayor. Entonces, usted se imagina esta gente, padre de familia, porque en el juvenil va la mamá, va el papá, va la abuela. Todo el mundo va a apoyar a sus hijos. Son menores de edad, muchachos que están en la escuela y que arrastran gente a los estadios. Va el vecino, va la otra, porque son gente joven. En la mayor ya todo lo contrario. Ahora, después de mucho tiempo que el mayor subsidiaba al juvenil, ahora el juvenil que tiene que cargar con el mayor. Y la gente en el mayor no va al estadio. Ya hablamos de la accesibilidad, los problemas que hay con diferentes ligas y esas cuestiones. ¿Qué estamos a tiempo de cambiar? Hay que modificar, hay que romper paradigmas para que este deporte, y con todo y lo malo que tenemos, hemos tenido resultados. Fíjese, acá un equipo que se fue hace un par de días, un sub-12 que va para China. Ese equipo fue a México, a un premundial y clasificó. Entonces, un viaje a China no es fácil. Eso es bastante fácil. Todavía están viajando. Sí, todavía están viajando. La ruta fue Panamá, Costa Rica, Costa Rica, París, París, Corea del Sur, Corea del Sur, China, Taipei. O sea, que ellos llegan mañana. Para jugar pasado mañana. Menores de 12 años, imagínate, sub-12. Imagínate que esos muchachos hacen un torneo aquí en Panamá, a mi juicio, malo, pero se hace. Se hace porque es un torneo súper corto. Mire, se me está agotando el tiempo, sin embargo, hay una pregunta que no quiero que se me pase. Realmente quiero hablar un poco del béisbol infantil en Panamá. Que me hablen un poco, se me está agotando el tiempo, pero hablemos del desarrollo del béisbol infantil en Panamá. Sí, en béisbol infantil en Panamá hay dos corrientes. Son la Liga Federativa, que es la Liga de la Federación de Béisbol de Panamá. Y está en lo que es el sistema de pequeña liga de Williamsport, que es el famoso torneo que van al Mundial de Williamsport, Pensilvania, donde Panamá ha tenido destacadas participaciones. Entonces, actualmente tenemos un equipo participando en Mayagüez, Puerto Rico, en lo que es la categoría preinfantil. Son niños de 9, 10 años. El torneo nacional lo ganó el equipo de Pacora, representando a Panamá Este, la Liga Provincial de Panamá Este. Actualmente esos niños están jugando en Puerto Rico y van invictos. Tienen tres ganados, cero perdidos. Mañana juegan con México. Si ellos ganan mañana, entonces quedan primero de grupo para las semifinales. También, como le habíamos mencionado, actualmente viajó en la selección infantil, la de 11, 12 años. Ellos fueron primero a un eliminatorio a México, donde los muchachos clasificaron para el Mundial. Y ese Mundial empieza dentro de dos días. El día jueves ellos empiezan su primer partido contra República Dominicana, un partido durísimo. Nos tocó un grupo durísimo. También ahí está el equipo anfitrión y también está Estados Unidos, que es una potencia. Así que a nivel de pequeñas ligas o de ligas menores, se está jugando bastante aquí en Panamá. Inclusive ahorita mismo yo vine de Curazao, de cubrir un torneo 13, 14 años, donde Panamá quedó de tercer lugar en ese torneo. Tuvo una destacada participación. Solamente perdimos un solo partido, que fue el día del cruce, de las semifinales, lamentablemente. Pero bueno, así es la pelota. Y se está jugando bastante pelota a nivel de pequeñas ligas y eso es bueno. Hay que continuarlo. Solamente para terminar, mira. La diferencia entre las pequeñas ligas, que juegan hasta los 12, 13 años y de ahí la federación. Las pequeñas ligas no paran de jugar. Todo el año juegan pelota. ¿Por qué? Porque esos muchachos dependen de sus padres, que son los que hacen el esfuerzo para que puedan jugar día a día. Esos muchachitos no paran de jugar. Esa es la diferencia. El jugar constantemente, no paran de jugar. Liga de verano, liga de invierno, liga de distrito, liga de escorrimiento. Las pequeñas ligas no paran. Juegan todo el año. Y de ahí entonces pasan a lo que es ya liga distritorial, liga provincial, donde los presidentes de liga toman todo lo que las pequeñas ligas han hecho. El trabajo se lo dan en las manos hecho ya. Eso quiere decir que ellos sí juegan más de lo que practican. Así es. Gracias a los padres de familia. Ellos sí juegan más de lo que practican. Ya se me está acabando el tiempo. Nada más para complementar, porque hubo una pregunta hace un momento que hablaba acerca del béisbol femenino. Y esto para complementar con el béisbol infantil. El desarrollo del béisbol femenino en Panamá. Bueno, aquí realmente se juega más el softball femenino. El béisbol femenino prácticamente no lo tenemos. Ojalá que en un futuro sí se pueda hacer, porque hay competencias internacionales donde las damas demuestran su talento y, bueno, hay que hacer algún esfuerzo. Es un poco difícil, porque si no le damos el apoyo a los niños, al béisbol, que no solo tenemos, imagínate tener otra liga, una liga femenina, de repente es un poco complicado. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Entonces no tenemos béisbol femenino. Ya hay mundiales de béisbol femenino. La WBC, que es la misma internacional, ya está haciendo mundiales femeninos. Le voy a decir una cosa. Nicaragua, que tiene menos recursos, que juega a béisbol, sí tiene una selección de béisbol femenino. Nosotros no la tenemos. Así que ahí le dejo el resto. Bueno, la verdad es que lamentablemente el tema está muy apasionado, pero tengo un letrero que dice ahí, tiempo agotado. Entonces, quiero pedirles a todos un aplauso para estos dos caballeros expertos en béisbol. Gracias. 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 Gracias.